Ahora nos recomiendan en Netflix ¿Cómo están? Obviamente vamos a ver Charlie Brown Obviamente Oh, sí Yo veía Snoopy ¿En Francia veían eso? Sí, veíamos Snoopy Mi primer peluche de nacimiento Así cuando nací Fue un Snoopy Voy a detener a mi mamá Recomiendan Work It La cabaña también La serie de Lucifer ¿Ya las has visto? No Lucifer está bueno Oscuro deseo Acabamos de ver Knock Knock Súper real Súper real ¿Han visto Knock Knock? El del arquitecto así casado con un artista Súper famosa Con una familia divina, hermosa De Kenyu Reeves De Kenyu Reeves Y la familia se va Un fin de semana a la playa Y llegan dos chicas Y llegan dos chicas ahí a la casa Y pues Ahí nos invitan a A tener Relaciones sexuales Y bueno El hombre no se resiste ¿Verdad? Coño Y resulta que las dos chicas Pues también locas Fractura también dicen Ahora estamos Se llama Knock Knock En inglés K-N-O-C-K K-N-O-C-K Knock Knock Ah ya Perdón Ya no les voy a contar más Veanla Está buenísimo K-N-O-C-K Wey o falla el plan Pasa todos los días Y yo así de Me preguntan si sería Cobra Pues si en algún punto O sea tengo que cambiarme Al equipo de Cobras Pues obviamente Y daré mis 100 Igual Pero ojalá y no Si no Espero que no Porque pues ya Pues ya dos meses Con los leones Oye mi manada Pero pues ya saben Que vamos a A competir Más que nada Ahí Acá A ver Todo lo tuyo Amor Participa Obviamente Mejor leones Claro Pues Por como nos llevamos Y todo Obviamente A la casa de papel De la paz Salma Salma Galeg Salma Galeg Es mi sobrina ¿Es tu sobrina? Sí ¿Es en serio? Sí, Salma Hola ¿Cómo estás? Salma Mucho gusto Bueno Mucho gusto por aquí Dice Ja, ja, ja Queremos ir a la paz Ya pronto Salma Salma A Tyler Ah A A A B Bo Amos Para ¡Suscríbete al canal! 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 Todo lo voltean como creen, como quieren. O sea, puedo defender mi manada y todo, pero el puesto de mamá leona es de cerca. Te preguntan si quisieras estar en Guerreros, después de todo lo que ves y escuchas y todo. ¿Te gustaría estar en Guerreros, mi vida? No, en esto no. No, sí, claro que sí. Es una muy buena experiencia. El problema es lo que la gente, es que luego la gente se... ¿Cómo diré? Fanatican demasiado. Sí, son demasiado fanáticos, pero luego de mala negativa. De demasiada competencia. O sea, ¿ustedes qué creen? O sea, que cuando veo a Maki que la trato mal o nos insultamos cero, para nada. O sea, yo siempre choco guantes con Maki, choco puños con Maki, o sea, cero. O sea, si en algún momento Cris tiene una mala actitud, Reno tiene una mala actitud, Maki tiene una mala actitud, Nicolá tiene una mala actitud, lo voy a resaltar y ya. O sea, o sea, nos llevamos bien. O sea, nos llevamos bien. Dejen de... Se imaginan cosas que no existen, de verdad. Yo nunca busco problemas. Muchas gracias, Jimena, por resaltarlo. O sea, ya de verdad no me metan a mí en esos pedos, que no son míos. O sea, todavía tengo derecho de opinar, ¿no? De decir lo que siento, lo que pienso. Eso no significa que esté iniciando una guerra. Pues yo nunca me expreso mal, nunca digo groserías, nunca... O sea, no, de alguien más, pues no, me vale. O sea, todavía tengo derecho en dar una opinión. Sí, o sea, luego la gente tiene mucho odio. Los invito a que se relajen mucho. En serio, si de por sí estamos viviendo una etapa súper complicada con la pandemia y todo, ¿por qué buscar odio, de verdad? Relájense mucho. Y pues ya, eso es todo. Solamente para decirles que mi brazo está mucho mejor. Que les quiero mucho, los quiero mucho. Que ya muero por ir a La Paz con mi novio. Y este... Y que... Y les mando mucha luz. Puras cosas buenas para ustedes. Mucha luz. Mucha luz. Mucha, mucha luz. Y ya nosotros vamos a seguir viendo Snoopy. Miren. No es broma. A ver, ¿cómo volteo esto? La influencer. ¿Qué va a hacer? ¡Acelizaremos pronto! ¿Estás bien, chico? ¿Qué quieres probar más? Aquí estaré. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Que tengan bonita noche. Besos. Los quiero. ¡Besos!